Interrumpo el inicio de este tremendo video para anunciarte que vayas a seguir de una vez a mi equipo de eSports en Twitter Contamos ya con dos jugadores semi profesionales de Brawlhalla y claro que si un equipo de Counter Strike Estaré actualizando y dando todas las novedades al respecto de este equipo en el Twitter del equipo Así que vayan a seguirlo y a todos sus integrantes, links en la descripción Los quiero mucho y vamos con el primer video Y hola a todos fajitas, bienvenidos a un nuevo video para el canal de cómo están Espero que estén excelente Hoy les traigo un video bastante interesante que es las 5 maneras de malgastar todo dinero en Brawlhalla Tus Mammoth Coins Este video la vi por un video, no me acuerdo ni de qué ni de cuándo Lo vi como a las 8 de la mañana y obviamente ni abrí el video Pero esto me quedó esa idea y dije bueno lo voy a hacer de Brawlhalla No, no, era de otro juego que ni siquiera me acuerdo de cuál era Así que vamos a darle de una maldita vez En el top 5 tenemos comprarte armas Comprarte armas de la tienda A mi parecer comprarse ambas armas de la tienda, no ambas, armas de la tienda Es un malgasto de dinero de nivel monumental hermano O sea vas a la tienda y ves que hay armas que son horribles O sea hay muchas skins que en serio cuestan lo mismo que esas armas y que traen armas mucho más bonitas Y que además son una skin ¿no? Obviamente Pues a ver hay algunas que si valen la pena como los guantes de boxeador, etc, etc, este tipo de armas que son bonitas Pero hermano hay unas que de verdad no, no, no por favor Hay gente que en serio gasta sus Mammoth Coins en eso Compra Mammoth Coins para comprarse armas en la tienda Yo la única vez que me compré fue unos Katars que nunca los he usado en mi vida Y los compré porque me sobraban 20 Mammoth Coins y estaban en oferta Así que ya se pueden imaginar la tontería que hice y hoy en día me arrepiento Pero son 20 Mammoth Coins, tampoco me voy a poner a llorar Pero al mismo tiempo fue un malgasto de Mammoth Coins considerable En el puesto número 4 es comprar el pase de batalla Déjame terminar la oración Comprar el pase de batalla completo Porque son 110 dólares en total entre el pase y los 85 niveles, loco Es un completo malgasto de dinero hacer eso ¿Por qué? Porque pues hermano ya te compras el pase eventualmente lo vas a hacer completo ¿Para qué mierda te vas a comprar el pase entero? ¿Para flexear la skin de Nix por dos meses y ya después todo el mundo la va a tener? No tiene sentido, ya eventualmente la tendrás Esto me parece un malgasto de dinero genial o de cierta forma genial en la peor manera posible O sea, me parece horrible Porque hermano, ya de por sí estás pagando por algo ¿Por qué vas a pagar 100 dólares más, 10 veces el precio original Por algo que vas a tener eventualmente gratis? O sea, bro, ¿cuál es el objetivo? Así que sí, en el puesto número 4 se queda malgastar tu dinero comprando el pase de batalla En el puesto número 3, comprar una skin solo por sus armas Pues a ver, hay casos, ¿vale? Está Hitblast, que yo me gasté el dinerito justamente por los blasters Porque son los que hacen más bonitos de todo el juego, ¿no? A mi parecer, ¿no? Son los blasters animados estos que están en llamas y son todo bonitos Pero a ver, claro y obviamente A mi parecer personal Si no tienes muchas skins Si hay otras skins que te interesan Nunca tienes que comprar una skin por sus armas Porque me vas a ver a mí Que yo ni juego, ni lanza, ni blasters ¿Cuántas veces habré yo usado a Hitblast? Más que todo porque tengo la skin exclusiva de cofre de Hada Entonces, bueno Es como un poco XD tener ambas skins Y a mi parecer, bueno a mi parecer no Yo personalmente nunca toco a Hada Así que la única razón que compré esa skin Fue solamente por sus blasters Que además es que ni siquiera juego blasters Entonces, fue un mal gasto de dinero Lo digo así Pero que soy youtuber de Brawlhalla Y pues tengo que flexear los blasters Pero para casos hay casos Como dije, o sea hermano Si tú no tienes muchas skins No juegas blasters No usas Hada, no sé qué No te compres el personaje Perdón, las armas solamente por Por el personaje No te compres las skins solamente por el arma, ¿sabes? Es un mal gasto de dinero más que todo Cuando hay muchas skins Que puede ser que no tengas Que en serio las vas a usar mucho más Que te van a gustar mucho más Sí, sé que es bastante tentador Esos blasters animados de fuego Que son súper bonitos Y dan mucho miedo Pero hermano Te puedes comprar otras cosas Y sí, yo personalmente me arrepiento De no haberme comprado la skin De Tengu Koji En vez de esos blasters Porque es que además llevo como 4 meses Sin meterle plata al Brawlhalla Desde que tengo la nueva PC Entonces bueno Digamos que Como dije, para casos hay casos Pero obviamente es un mal gasto de dinero Comprar una skin Por solamente sus armas Si además ni siquiera juegas ese personaje En el puesto número 2 Comprar sidekicks Los sidekicks Son esas cositas que te trae al mapa Y bueno, sí Hay muchos bonitos Pero regalan 3, 2 Por pase de batalla hermano Por el pase gratis O sea, si no lo he comprado El de pago sí Te dan animados Te dan cositas interesantes Pero en cada pase de batalla Hay, hay, hay sidekicks Y además Hay sidekicks que son realmente bonitos Hay sidekicks que realmente valen la pena Que del pase de batalla Porque los sidekicks normales El único que es relativamente pasable Es el de la luciérnaga de Rayman Entonces bueno Sinceramente me parece un poco Deprimente comprar sidekicks Más que todo Porque pues yo nunca llegué a comprar sidekicks Pero sé que hay muchísima gente Que en serio se compró sidekicks Y es como muy random Porque además muchos de ellos Los dieron gratis En los viewership rewards Entonces es un poco También deprimente Así que en el puesto número 2 Se queda comprar sidekicks Porque en serio Es completamente inútil No te ayudan absolutamente nada Son feos Nadie se fija en eso Y todos los de la tienda Son horribles a mi parecer En el último puesto Creo que es súper obvio ¿Cuál es el gasto de dinero Más grande que puedes hacer En Berluscala? Que sin duda alguna Comprarte los KO effects Los KO effects Son aquellas cosas que Pues cuando matas a alguien Sale un efecto Yo en su momento me compré Bueno en su momento Hace dos años Cuando tenía como dos skins Me compré el sidekicks El KO effect Del tiranosaurio No, del T-Rex Que sale por allá abajo Hermano Sinceramente Incluso hoy en día Habiéndome comprado el collector pack Habiendo comprado un huevo de skins Todo eso Me súper arrepiento Fueron 300 Mammoth Coins Tirados a la basura Más que todo Porque yo más tarde Me compré el collector pack Yo más tarde Me compré los passes Yo más tarde Me compré todo eso Y que hoy en día Es una cosa que no uso Para absolutamente nada Por lo menos Muchas de las skins Que me han tocado en cofres Cosas así Las uso a veces Porque son de personajes Que no tengo Que a pesar de que no los use Por lo menos me tocan en random Y los uso, ¿no? Pero hermano Los KO effects En serio Que no los tienes random Los de los passes Son mil veces más bonito Y es que te puedes comprar Un pase de batalla Con lo que te cuesta eso Entonces A mi parecer personal Comprarse un KO effect Es un malgasto De dinero total Más que todo Porque primero Tiene un precio De 3 skins O sea Te podrás comprar 3 skins En vez de eso Y segundo Tiene el mismo precio De un pase de batalla Que te trae un KO effect Que te trae un KO effect Que te trae 2 skins animadas Que te trae otras 3 skins No animadas O sea Es completamente inútil No comprar Comprarse un sidekick Hermano Y un sidekick No sé hablar Un KO effect O sea Es completamente inútil Y es un malgasto de dinero Total Y hoy en día Te lo juro que Sé que me siguen muchos jugadores Novatos Así que les digo Por favor No se compren Eso Es un malgasto de dinero Monumental No tiene sentido Y en serio Si puede parecer bonitos Hay algunos que son en serio bonitos Pero bro Te lo juro que No merece nada la pena Es tontísimo Es Si Lo vas a usar por un mes Por dos meses Y después van a sacar Un pase de batalla Con un KO effect Super épico Y no lo vas a volver A tocar en tu vida ¿No? Claro que si Así que nada Chicos Yo voy dejando este video por aquí Una idea bastante interesante Y me pareció original Y divertida Así que nada Aquí tienen Las 5 formas de ganar Gastar sus dineros Tienen mucha plata O si tienen poca plata Justamente Intentar evitar Malgastar su dinero En cosas que No van a usar Y o No son importantes Y o útiles Así que nada Como los objetos Aquí no tienen ningún tipo De utilización Además de Cosmética O sea No te da Bonus No te da ningún otro tag Que no te da nada Además obviamente Los crossovers De Xavier Woods Y tal Que ya hablaremos en otro video De por qué es pay to win Y todo eso Porque hay mucha confusión Al respecto Entonces nada Yo dejando ya eso de lado Dejando esos temas Que pues No tienen demasiado Que ver Justamente con el video Espero que no No malgasten su dinero Por favor No se compren esas cosas Y si ya se lo compraron Eviten volverlo a hacer Si no tienen mucho dinero Obviamente Si Brawlhalla es Donde quieren invertir Todo su dinero Pueden comprarse Lo que quieran Cada quien lo que quiera Se puede comprar Obviamente Pero yo personalmente Jamás recomendaría Gastar su dinero En estas cosas Así que nada chicos Esto lo dije desde mi experiencia Y yo me voy retirando ya De la vida Dejen en los comentarios Cuál fue su malgasto De dinero más grande En Brawlhalla Y por qué Y pues Cuál fue su compra Más estúpida Así que nada Que más que sirve Paquitas Chao Chao